Podrás tener numerosas riquezas tangibles, cofres con joyas y baúles de oro, pero más rico de lo que soy yo no podrás ser. Tuve una madre que me leyó. Así empieza la introducción del libro Manual de la lectura en voz alta de Jim Trillis, donde su autor plantea investigaciones realizadas alrededor de la lectura en voz alta y sus sorprendentes resultados, incluidos testimonios de personas relatando el cambio significativo. Hay que reconocer que los libros nos llevan a mundos inimaginados, nos permiten vivir nuevas realidades, conocer otras posibilidades, relacionarnos de muchas maneras con sus autores. Nuestro propósito es animar y animarnos a leer, por ello nos convertimos en lectores para la vida. Se le propuso a los estudiantes convertirse en modelos de lectura para los estudiantes de grados inferiores, usando los libros con asuntos que a ellos les gustan, interesan, llaman la atención o causan curiosidad. Ahora hay niños, niñas y jóvenes desde cuarto grado de primaria a noveno grado de secundaria, leyendo para niños y niñas que cursan entre preescolar y quinto. Con lectores para la vida, la dinámica institucional ha cambiado. Todos los días en las mañanas hay una revolución. Niños, niñas, jóvenes y maestros inician una maratónica carrera tras las letras. Salen de las aulas, los más grandes leen para los más pequeños, se intercambian libros, se hacen anotaciones, se disfruta, se discute, se analiza, se aprende y se usan otros recursos. Los demás maestros también se vincularon en el proceso. Se asignaron tiempos y espacios para la lectura diaria. La propuesta se integró al Plan Nacional de Lectura y Escritura, ya que desde 2013 contamos con colección semilla. Se socializó la experiencia con los maestros de las nueve sedes de la institución. Se organizaron maletas viajeras con libros y en cada una de las veredas se acogieron distintas estrategias del proceso. Se comparten y amplían en cada reunión mensual de intercambio de maletas. Diariamente los integrantes del grupo Lectores para la Vida en la sede Chápata comparten algunas de sus vivencias y reflexiones en los cuadernos a modo diarios de investigación. Sus registros van desde la información básica del libro que leen hasta las estrategias utilizadas o las características comportamentales en las que cuentan un poco sobre lo que viven con los niños para los que están leyendo. Sus reflexiones sobre el proceso y dichas descripciones están enmarcadas en la actitud del niño o niña para el que leen. Teniendo en cuenta que hay diversas formas de acercarse a un texto a vivirlo y reconociendo que la producción textual, oral y escrita se enriquecen con múltiples estrategias, el grupo investigador acogió la iniciativa de explorar los textos e invitar a los niños y niñas a imaginar y crear nuevas historias desde tres estrategias que son modeladas por la docente en las clases de lenguaje secundaria y replicadas por los jóvenes en los tiempos de lectura con los niños. La primera se denomina texto predictivo, en la que se le presenta a los chicos alguna parte del libro como el título, la portada o un fragmento con la intencionalidad de promover con él la construcción de una historia atendiendo a lo que allí se reconoce. La invitación es a hacer una predicción verbal de lo que posiblemente descubrirán en el libro, que se imaginen de qué se trata, que caractericen los personajes de la historia, que propongan nuevos personajes que pasan por distintas situaciones y en diversos lugares, que hagan relaciones entre sus vivencias y lo que en la portada encuentran. La segunda manera de abordar los libros y promover la imaginación de los niños y las niñas para los que se lee es hacer lectura de imágenes, aprovechando la riqueza de las ilustraciones del texto, la forma como se presentan, la representación conceptual que logran, las secuencias y las hay, los detalles notorios, los colores, los olores y sabores que pueden construirse desde una imagen, los conocimientos previos, las emociones, las relaciones con la realidad, todo lo que produce una imagen en nuestros cerebros se aprovecha para que también se construya una historia. Otra de las estrategias y que aplicamos desde hace algún tiempo es leer en voz alta, ejercicio que nos permite entrar en el mundo de los personajes, prestar nuestras voces para que otros conozcan lo que los autores crean para sí y para nosotros. Leer en voz alta requiere manejar matices de voz para lograr vivir lo plasmado, exige mucha creatividad a la hora de presentar los textos y debe ir acompañado del uso del lenguaje, el lenguaje del cuerpo, no solamente hablan nuestras voces, deben hacerlo nuestros rostros, nuestras manos, los elementos que a nuestro alrededor se encuentran y los niños para los que leemos. Hay que leer con todo, con toda, a pesar de todo y para todos. Durante el tiempo de la experiencia hemos logrado dejar huellas en las vidas, las de ellos y en las nuestras. Para evaluar lo que hemos hecho, buscar el mejoramiento y reconocer lo logrado, se ha medido y sistematizado el impacto a través de encuestas y observación directa usando fichas. Actualmente estamos analizando y reconociendo aspectos sobre el desarrollo de las habilidades comunicativas, hablar, escuchar, leer y escribir en los niños, niñas y jóvenes que participan del proyecto y las relaciones de convivencia que se construyen, ya que con él hay un contacto directo con los otros, con intenciones comunicativas y que permiten aprendizajes. Según Teresa Colomer, en 2001, la lectura de cuentos a los niños incide muchísimo en aspectos tales como el desarrollo del vocabulario, la comprensión de conceptos, el conocimiento de cómo funciona el lenguaje escrito y la motivación para querer leer. Para nuestro caso es importante resaltar que no solamente se leen cuentos. Es importante mencionar que los padres, madres y otros miembros de las familias también se están comprometiendo. Para ello se usan diferentes espacios y encuentros con la intención de compartir enseñanzas y aprendizajes usando la lectura como medio. Los niños y niñas de 0 a 5 años también se están beneficiando con el proceso. Nos vinculamos al programa que se desarrolla con chicos que no están en la guardería de la vereda y leemos para ellos cuando se reúnen semanalmente. Aspectos de toda esta historia pueden ser leídos en nuestro blog lectoresparalavidachapata.blogspot.com Los invitamos a leer nuestra historia. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.